Tal vez, cuando escuchamos el término calentamiento global, nos vengan a la mente películas de ciencia ficción. Grupos de activistas radicales que se reúnen para decir lo que todo el mundo debería saber y pensamos eso de, bueno, quedan muchos años para que pase. Pero la realidad es otra muy distinta. La Tierra se calienta y el tiempo para reaccionar se acaba. Porque el cambio climático, el efecto invernadero del que hablan los políticos y dirigentes, actores como Leonardo DiCaprio o niñas como se ve en Suzuki, no es cosa del futuro, es cosa del ahora. Cada vez más a menudo vemos como islas como Tahiti y Carti son tragadas por el agua, obligando a sus habitantes a huir de su hogar. La temperatura media del planeta sube batiendo récord cada año. De 1993 al 2010, la media de subida de nuestros mares es de 0,32 centímetros. En España, sin ir más lejos, podemos ver como árboles y cosechas han muerto por un año sin llover, nuestras playas menguan o los agricultores deciden cambiar cultivos con menor necesidad de agua debido a sequía. Según diversas fuentes, la temperatura media de la Tierra está subiendo cerca de un grado, ocasionando el aumento del nivel del mar. Podemos comparar cómo era nuestro planeta y cómo es hoy, pudiéndonos hacer la idea de cómo será mañana, por culpa de entre otros factores del CO2. Seguro que cuando piensas en CO2 te imaginas coches, fábricas, pero ¿a que no te imaginas móviles, ordenadores o internet? Aunque sobre el cambio climático hablen los jefes de estado de más de 120 países en cumpres como Kioto o París, también depende de nosotros mismos pues, sin saberlo, al consumir tecnología, también estamos generando CO2 a la atmósfera. Si bien no es la misma cantidad que las fábricas o los coches, todo suma. ¿Quieres saber cómo? Mi nombre es Juan Morata, psicopedagogo, formador y sobre todo autor de esta propuesta formativa que desde el INTEF te invitamos a realizar y en donde podrás conseguir una credencial digital que reconoce tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 4.4 Protección del Entorno, del Área 4 Seguridad del Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente. ¿Estás preparado? Pues inscríbete y nos vemos en la red y en la plataforma de aprendizaje.